Hemos estado enfocándonos en el tema del dinero, su dinero habla, y es que sabemos que la manera en la que nosotros usamos el dinero habla mucho de nuestras prioridades, habla mucho de dónde está nuestro corazón. Por eso yo pienso que en el día que estemos en la presencia de nuestro Señor para dar cuentas de nuestra vida, yo no creo que el Señor me vaya a decir, a ver Sergio, saca tu Biblia, quiero ver qué versículos subrayaste. Más bien creo que me va a decir, saca la chequera, quiero ver cómo usaste, quiero ver tu mayordomía, porque refleja mucho nuestra mayordomía sobre nuestro corazón, nuestras prioridades. Y hemos estado viendo, ¿verdad?, que en este pasaje, cómo Santiago presenta este tema y hemos escuchado, ¿verdad?, muchos de ustedes, estoy seguro, que tienen años en el cristianismo, que han escuchado que el personaje bíblico que más habló acerca del dinero fue Jesucristo. Por lo mismo, ¿verdad?, por la importancia que tiene, por el simbolismo y lo que refleja en cuanto a nuestro corazón, que él habló sobre el dinero. Y vemos, ¿verdad?, y vemos, ¿verdad?, esta parte en Santiago 5, del 1 al 6, vemos, ¿verdad?, el problema de cómo el dinero puede posesionarse de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra voluntad, de tal manera que, como dice la escritura, nuestra fe va a naufragar. Vamos a andar confundidos y perdidos en cuanto a qué es verdaderamente la voluntad de Dios en cuanto al dinero. Por eso es que el Señor Jesucristo nos advirtió, fíjense de la advertencia que nos dice en Lucas 12, 15. Luego miró Jesús a los que estaban ahí sentados en la iglesia de Cochela y les advirtió, sí, pues vamos a aplicarlo, ¿verdad?, a nosotros. Y les advirtió, tengan cuidado con toda clase de avaricia. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que hay diferentes maneras en las que la avaricia se manifiesta. Que no nomás es la manera en la que estamos viendo ahorita aquí en Santiago, que se manifestó en estas personas, en estos cristianos que venían, que iban a la iglesia donde Santiago les está escribiendo, sino que hay diferentes clases de maneras en las que se manifiesta la avaricia. Dice, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. Dice, no por ser dueños de muchas cosas, se vive una vida larga y feliz. Ese es el engaño, ¿verdad?, del dinero que pensamos con que no, si tan solo tengo más, entonces ya voy a estar en paz, voy a tener seguridad, voy a tener contentamiento. Y es un engaño, dice la Biblia. Por eso es que vemos que cada vez más y más y más gente que ha logrado eso, tener mucho dinero, se suicidan. Porque encontraron que fue un gran engaño, que cada vez más y más, vacío, falta de esperanza, todo lo que verdaderamente son los valores que pueden sostener una vida con contentamiento, con verdadero gozo, no los posee, ni los puede uno tener con dinero, ni con propiedades, ni con cosas que uno pueda tener. Por eso dice, no vivan con ese deseo de tener más y más y más, dice, porque eso no los va a hacer felices. Entonces, tengan cuidado con toda clase de avaricia. Y es ahí donde tenemos cada uno de nosotros que ser sinceros y ver de qué manera ese pecado de la avaricia se manifiesta en mi vida. Porque aquí nos está advirtiendo que hay clases, maneras en las que la avaricia se manifiesta. Y cada uno de nosotros tenemos que ser bien sinceros, porque yo estoy seguro que el Espíritu Santo, a través de su palabra, Él nos hace ver exactamente de qué manera se manifiesta en mi vida personal, en mi vida personal. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, ¿verdad?, que el verdadero problema con las riquezas, con el dinero, pues no tiene que ver con que lo tengamos, de que el dinero sea malo, porque sabemos que el dinero es neutro. ¿Verdad que el dinero no es pecaminoso? Nosotros somos los que somos pecadores. Y según como nosotros lo usemos es lo que va a ser, si para honra y gloria de Dios o para condenación y maldición. Todo depende, ¿verdad?, de cómo nosotros lo usemos. Por eso, vayamos a Santiago capítulo 5, ya lo tienen aquí. Y aquí, conforme lo leemos, vean, ¿verdad?, lo que hemos estado viendo, que el problema está en cómo adquirimos, cómo ganamos, cómo obtenemos el dinero, cómo lo atesoramos el dinero y ahora vamos a ver cómo lo administramos, ¿verdad?, cómo lo damos. Dice, ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se vienen encima. Y de una vez, por último, ya que ese es el último mensaje, les recuerdo que ya desde el principio quedamos de acuerdo de que todos somos ricos, ¿verdad? Entonces es para nosotros, ¿verdad?, que no nos desafemos. Versículo 2. Se han podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan, ¿cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos? El clamor de estos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. ¿Ok? Bueno, aquí vemos nosotros la condenación de estos actos, ¿verdad?, que son actos de avaricia. Aquí se ve cómo se manifiesta en este caso la avaricia por el dinero. Y vemos, ¿verdad?, que hubo sus víctimas. Bueno, el siguiente serie de mensajes que vamos a ver, Santiago ya se dirige a las víctimas. Vamos a estar viendo sobre eso el próximo domingo. Ustedes hagan sus lecturas diarias porque, ¿de acuerdo? Es bien importante. Si ustedes hacen las lecturas que les doy en el boletín, ustedes van a poderse empezar a preparar para el mensaje de la siguiente semana. Pero háganlas, háganlas, no lo pasen por alto. No nomás avienten el boletín por ahí, porque ahí este, Dios los quiere preparar. Entonces, vemos, ¿verdad?, que, ¿cómo la adquirimos? Vimos que las riquezas de estos hombres que se decían ser cristianos, que iban a la iglesia y que Santiago los está recriminando, es porque su riqueza fue ganada injustamente por fraude. ¿Ok? Por fraude. Y aprendimos, ¿verdad?, las maneras incorrectas de obtener nuestras ganancias, el dinero y las maneras correctas de hacerlo. Por ejemplo, si alguien quiere ver los otros previos mensajes, vaya a YouTube y ahí van a poder ver los otros mensajes donde hablamos detalladamente sobre esto, porque les dice, escucha, estafaste el salario justo de los trabajadores que cegaron tus campos y ese dinero está clamando contra ti, exigiendo que se haga justicia. Y la justicia se va a hacer, es lo que Santiago está diciendo aquí, que Dios va a hacer justicia. No sabemos exactamente cuándo ni cómo, pero va a hacer justicia. Que por eso debemos de no engañarnos a nosotros mismos, porque no podemos engañar a Dios. Si nosotros obtenemos ganancias de una manera injusta, los pecados nos alcanzarán, dice la Biblia. Es no más cuestión de tiempo que vamos a pagar las consecuencias de no haberlo hecho correctamente. Por eso, si el dinero debe ser una fuente de bendición, porque es el propósito de Dios, es una fuente de bendición y no de condenación, entonces no debe de obtenerse injustamente, porque si se obtiene injustamente, ya no va a ser una fuente de bendición, sino va a ser una fuente de condenación. Y también, ¿cómo atesoramos el dinero? Y Santiago le dice aquí, se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Ahora, tenemos que entender nosotros, que estamos hablando de tiempos atrás, dos mil años atrás. Entonces, el sistema de riquezas era diferente al nuestro de hoy en día. Había tres cosas que determinaban la riqueza, que determinaban lo que era de valor. Uno de ellos, y lo más importante en aquellos tiempos, era el grano. El grano era lo más importante. ¿Ok? En segundo lugar, los metales, oro y plata. En tercer lugar, las ropas. Era lo que se consideraba las riquezas. ¿Ok? Esas tres cosas. Por eso es que Santiago les dice, se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Diciéndole, ustedes se han enriquecido comprando ropa de la más cara, ¿verdad? De la más buena, de marca y todo. Y todo, ¿verdad? Nomás acumulando, ¿verdad? De esa gente que dice, ni me la pongo porque no la quiero ensuciar, no la quiero porque me costó tanto, y se empolilla. Se les empolilla. Por esa mala actitud de estar nada más acumulando, acumulando cosas sin ningún uso beneficioso. Sin ningún uso beneficioso. Y así, ¿cuántas personas hoy en día tienen muchas cosas acumuladas, acumuladas, sin ningún uso beneficioso, nomás? Ahí están. Acumulando polilla. Acumulando polilla. Entonces, en el versículo 3 le dice, se han oxidado su oro y su plata. Ahí están los metales. Como esto, como les digo, esto también era, en nuestros días podríamos decir, uh, pues es lo más, lo que muestra más la riqueza, lo que manifiesta más riqueza, tener oro, tener plata. En aquel tiempo no, porque una persona podía tener oro y plata y si no tenía grano, ¿qué pasaba? ¿Verdad que nos iba a calmar el hambre chupando el oro? Para nada, ¿no? Pero si tenía oro y llegaba alguien, mira, te cambio oro o plata por este costal de trigo, de lo que fuera. Dice, sí, ¿cómo que no? Y así era, así era un intercambio, ¿verdad? Y eso era lo que era riqueza. Pero le dice, se ha oxidado su oro y su plata, ese oxido dará testimonio contra ustedes. Está diciendo, evidencia de que tú no has usado las riquezas que Dios te ha confiado a la manera de Dios, aquí están, mira, está oxidado. ¿Qué has hecho con esto? ¿De qué beneficio has sido? ¿A quién ha bendecido? ¿De qué beneficio ha sido nada más? ¿Cómo podemos acumular? Mira, ahí está todo oxidado. Y se consumirá como fuego, está hablando del juicio, está hablando de las consecuencias, está hablando del castigo, se consumirá como fuego sus cuerpos, dice, han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos, dice, miren lo que ustedes están haciendo y eso que estamos en espera de que el Señor venga en cualquier momento. Fíjense nomás. Fíjense nomás lo que están haciendo. Y estamos viendo un pasaje de hace dos mil años atrás. No estará más cerca la venida del Señor que entonces. Pues no hagamos eso, nosotros también. No hagamos eso. Y yo sé que nosotros podemos decir, ay, pastor, si vieran, pues, ¿cuáles riquezas tengo yo? Y apenas lo que me entra, ya lo debo. No le hace. Los principios bíblicos se aplican a todo, no importa cuánto sea nuestras entradas de dinero, el seguir los principios bíblicos se aplican para todos nosotros, que debemos de usarlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos de usarlo y tener la actitud y la mentalidad y todo. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué mente debo de tener yo? ¿La mente de Cristo o la mente de Sergio? Yo tengo que tener la mente de Cristo y usted también tiene que tener la mente de Cristo, no la mente de usted. La mente de usted está en la mente de Adán. Pero el Señor quiere que tengamos la mente de Cristo, el último Adán, el que vino a arreglar esa mente. ¿Ok? Entonces, quiere que tengamos nosotros esa perspectiva de la vida de acuerdo a la palabra de Dios. No importa lo que nosotros nos entre de dinero. Tenemos que tener esa perspectiva de la vida. ¿Ok? Porque, ¿Qué ha dicho el Señor? Si en lo poco fuiste fiel, ¿Qué? O sea, que el Señor bendice también cuando nosotros somos fieles en nuestra manera de ver, de considerar, de usar lo que Él nos confía si es poco y dice, ok, a ti te tengo confianza, estás mostrando que eres un buen, fiel siervo, que tienes la actitud correcta, tienes la mentalidad correcta, estás haciendo uso correcto de esto, te voy a confiar más. así dice el Señor, ahí te va. ¿Ok? Entonces, esa es palabra en el griego, así dice en el griego, ahí te va. Ok, entonces vemos aquí, ¿verdad? Este punto, ¿verdad? De cómo lo atesoraban. Entonces, si, si su riqueza, bueno, en este caso ellos, su riqueza fue inútilmente amontonada. ¿Para qué sirvió? ¿Para qué sirvió lo que amontonaron? Si todo se les corrompió, nada les sirvió, nada les sirvió. Entonces, número tres, cómo la administramos, cómo la usamos, cómo la damos, ¿verdad? Y por eso les dice, sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos, engordando como ganado. Y ya llega el día de la matanza. Ya llega el día de la matanza. O sea, ¿qué está diciendo aquí Santiago? Está diciendo, ¿verdad? Ustedes no han seguido los principios de Dios. Los principios de Dios es que ustedes deben de administrar el dinero de tal manera que sea de bendición para Dios. Y ustedes son egoístas y han administrado lo que el Señor les ha confiado nada más para ustedes. Ustedes no han sido ricos para con Dios, pero bien ricos para con ustedes mismos. Lo que ustedes han recibido, todo ha sido para mí. La mentalidad de ustedes es, ah, para mí, para satisfacer mis deseos, para mis lujos, para mis vacaciones, para mi ropa de marca, para esto, para lo otro, y dicen, todo es acerca de ti. Nada es acerca del Señor. Uno considera ser rico para con Dios, pero toda tu prioridad es ser rico para contigo mismo. Y eso es lo que Dios condena. Cuando tenemos ese egocentrismo enfocados en nosotros mismos, en lo que todo es, tiene que ver conmigo. ¿Qué terminamos haciendo? Terminamos haciendo que las cosas, el dinero, sean nuestra fuente principal de gozo, de contentamiento, de alegría, de seguridad. Cuando, en realidad, ¿quién es el que debe ser esa fuente de contentamiento, de gozo y de seguridad? ¿Quién debe ser? Pero ya no es Dios, viene a ser las cosas materiales. por ese egocentrismo. Entonces, aquí es lo que Santiago está diciéndonos aquí. Está diciendo, miren, miren cómo han vivido ustedes, miren lo que han hecho, con lo que yo les he confiado y vamos a ver más adelante por qué más evidencias de que esto no es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque su riqueza era gastada en placeres personales, placeres personales, placeres personales. Si se acuerdan ustedes, la semana pasada que vimos la historia del hombre rico necio que llegó a tener una gran cosecha y hasta tuvo que edificar más graneros para guardar todo el grano que tenía de tal manera que cuando vio todo lo que tenía dijo, ya la hice. Ya me puedo retirar y ya me voy a dedicar nada más a disfrutar todas estas riquezas que tengo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer lo otro y me la voy a pasar que bárbaro va a ser fiesta constante y el señor le dice necio ¿quién yo? sí, tú eres un necio ¿por qué? mira cuál necio soy bien inteligente mira todo lo que he hecho pero esta noche vengo por ti ¿de qué te va a servir todo esto? si esta noche vengo por ti ¿quién se va a quedar con todo esto? entonces vemos verdad que que después de eso el señor aclara y dice así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo pero no es rico para con Dios ¿se entienden? el principio bíblico es que que nosotros practiquemos tratar de ser ricos para con Dios ricos para con Dios ricos para con Dios siempre ricos para con Dios y no para con nosotros mismos no para con nosotros mismos ¿y verdad que en nuestra naturaleza humana caída es al revés? es al revés si somos sinceros así es como pensamos naturalmente por eso es que tiene que haber una guerra espiritual y tiene que haber una transformación de nuestra mente para que podamos pensar a la manera bíblica que cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y entonces podamos ya dejar a un lado a ese Dios del materialismo y verdaderamente poner nuestra mirada en el Dios verdadero en el que verdaderamente creo todo el que está en control de todo el único que tiene poder para salvar y condenar que podamos enfocarnos enfocarnos en ese Dios y no en el Dios del materialismo y del dinero por eso es que dice eso le pasa dice a las personas que son ricos para sí mismos pero no son ricos para con Dios y es porque porque el dinero habla y es por eso que debemos de escuchar que dice mi dinero acerca de mí donde está mi corazón donde están mis prioridades deje que el dinero suyo le hable y le diga la realidad le diga la realidad porque si habla si habla y como usamos el dinero dice mucho de lo que realmente consideramos importante no es cierto hermanos esta declaración como lo usamos refleja verdaderamente lo que consideramos prioritario lo que consideramos importante refleja y por eso hermanos dado que la forma en que nosotros usamos el dinero es importante para con Dios él ha provisto algunas leyes para gobernar nuestra administración de las posesiones que él nos ha confiado son tres leyes que vamos a ver ok la primera ley hermanos es la ley de la conciencia y esta ley hermanos es la más importante es la fundamental en cuanto al manejo de lo que el Señor nos ha confiado la ley de la conciencia es la más importante que si nosotros verdaderamente trabajamos en esta ley de la conciencia todo lo demás vamos a poderlo superar va a poder estar en su debido lugar que en qué consiste la ley de la conciencia pues sabemos que la conciencia quiere decir en que haya una verdad en nuestra conciencia que al final de cuentas determina lo que decidimos por eso es que siempre la Biblia nos dice yo siempre les digo no vayan en contra de su conciencia la Biblia dice que todo lo que hagamos que no es de conciencia nos es pecado ok entonces la conciencia es bien importante entonces esto en esto consiste la ley de la conciencia el que nosotros siempre estemos conscientes de esta verdad que Dios posee toda la riqueza en este mundo y la del mundo por venir que todo le pertenece a él si nosotros podemos establecer eso en nuestra conciencia que yo no soy dueño de nada el único dueño de todo es Dios uff hermanos ya la llevamos de gane ¿por qué? porque si usted en todo momento se considera que no es dueño ¿cómo va a usar las cosas? pues de acuerdo a como el dueño quiere ¿verdad? pero si usted en su conciencia considera que usted es el dueño ¿cómo va a usar las cosas? de acuerdo a sus deseos personales de acuerdo a sus planes de acuerdo a su egoísmo de acuerdo a su carnalidad de acuerdo a sus pasiones de acuerdo a usted y todo lo que hay en usted como humano caído y así es como lo va a usar pero si estamos conscientes de que no yo no soy dueño yo no soy un administrador de lo que el Señor me está confiando entonces por supuesto que lo más seguro es que lo voy a usar de acuerdo a la voluntad y a los deseos del verdadero dueño que yo no soy que es el Señor entonces yo lo voy a usar de acuerdo a su voluntad porque eso es lo que dice la vida dice y acuérdense este salmo estamos hablando de cuatro mil años atrás lo que verdaderamente eran las riquezas en aquellos tiempos donde dice pues todos los animales del bosque son míos y soy dueño del ganado de mil colinas y todos los animales del campo me pertenecen hablando de lo que consideraban en aquel tiempo como como riqueza verdad es como en estos días si hubiera sido escrito en estos días el Señor diciendo y yo soy dueño de todas las cuentas bancarias y de todos sus planes de inversiones y de todos sus ahorros de todas sus propiedades de todas las joyas yo soy dueño de todo hay personas que pueden decir no, no Señor yo soy el dueño y es lo que el Señor está diciendo que Él es el dueño de todo que nosotros no somos dueños de nada todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo Señor y este es tu reino si nosotros tenemos eso en conciencia que Él es el Rey pues entonces el Rey es el que manda no yo yo soy un súbdito nada más del Rey Él es el que manda cuando uno ve películas de aquellos tiempos cuando una persona no obedecía las órdenes los decretos de un ley lo colgaban lo decapitaban era pena de muerte pena de muerte y aquí verdad es lo que el Señor está diciendo consideralo que Él es el Rey este es el reino del Señor tú eres su súbdito obedecelo sigue sus sus mandatos sus decretos síguelos dice la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella el mundo y todos sus habitantes le pertenecen ya no nomás son las cosas criadas no nomás los animales las plantas no nomás los metales no también las personas dice Él es dueño de todo de todo entonces yo ni siquiera soy dueño de mi propia vida me pertenece al Señor también le digan que nosotros podamos tener esa conciencia en todo momento es transformadora hermanos si tenemos esa conciencia es transformadora y la manera en la que nosotros podemos trabajar en eso pues es importante está usted constantemente consciente de esto la manera en la que nosotros podemos formar una constante conciencia en nosotros es si todos los días lo reconocemos en oración decimos todas en nuestras oraciones diarias Señor reconozco que tú eres el dueño de todo gracias por confiarme como administrador lo que tú me has confiado en este día yo quiero usarlo para tu honra y tu gloria dame sabiduría entendimiento y usted hace su oración pero a lo que quiero darles es el ejemplo de que oremos todos los días reconociendo esto si usted ora todos los días ese día usted va a estar consciente de este principio bíblico por si le llega a llegar la noticia de que alguien le donó un millón de dólares ya está preparado ya está preparado entonces es importantemente porque absolutamente todo todo le pertenece al señor como les decía le pertenece su cuenta bancaria sus inversiones que usted tenga sus ahorros sus propiedades sus joyas etcétera etcétera todo lo que usted considera que ahí tiene de valor todo le pertenece al señor ok esa es la primera ley la ley de la conciencia trabajemos por formar esa conciencia y ya veremos verdad que cuando querramos nosotros usarlo egoístamente en contra de lo que dice el señor entonces la conciencia nos va a culpar nos va a condenar y ahí es donde entra la oportunidad de arrepentirnos corregirnos porque dice el señor si tu conciencia te reprende más vale que la obedezcas te arrepientas número dos la ley número dos que habla el señor que en realidad esta ley la ley de la circulación es también el fundamento del sistema económico de aquí de los Estados Unidos todo sistema o todo país que verdaderamente tiene un sistema capitalista en esto consiste el capitalismo en que el dinero circule 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 y es de ahí donde sacaron ese principio bíblico de la palabra de Dios los fundadores de la nación sabemos que que el capitalismo no es un sistema perfecto ¿por qué? porque nosotros tendemos a corromper todo porque nosotros somos los corrompidos no el sistema nosotros los humanos somos los que corrompemos los sistemas pero es un sistema en el que tiene base bíblica ¿verdad? y que es el sistema de la circulación ¿qué significa esto? que Dios quiere su riqueza en circulación no la quiere amontonada por eso es que condena las amontonaciones la condena que nomás paz lo tengamos todo ahí amontonado dice no, no, no yo quiero que esté en circulación en circulación ¿ok? al principio el tema de la economía de Dios era simple dar, dar, dar dar, dar, dar que circule den, den, den ¿por qué? ¿cómo nos creó Dios? a imagen y semejanza de quién de Él y no Él es un no es Él un Dios de dar y de dar y de dar ¿podremos nosotros darle de más a Dios? nunca le vamos a dar de más a Dios nunca entonces el principio espiritual establecido por Dios desde el principio era dar, dar, dar dar, dar pero y lo vemos el sol dio la tierra dio los animales dieron el hombre dio pero vino la caída ¿qué fue lo que pasó? Satanás entró a nuestras vidas e introdujo un nuevo concepto y el concepto es recibir 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 yo quiero yo quiero más yo quiero más yo quiero que me den que me den que me den entonces si somos sinceros ahorita con el engaño de Satanás adoptamos más la creencia que es de más bendición recibir que dar ¿no es cierto? ¿verdad que si somos sinceros vamos a tener que decir que sí? aunque ustedes que conocen la Biblia van a decir no pastor es al revés sí, pero yo estoy hablando de la realidad estoy hablando de la realidad ¿qué es lo que consideramos nosotros más bendición? ¿qué es lo que consideramos? ¿qué lo haría brincar de alegría? ¿recibir un millón de dólares o que usted lo dé? ¿ya? ahí les gané ya por si estaban peleándome el punto este pero ese es el concepto de Satanás nos convertimos en codiciosos y comenzamos a vivir según la filosofía de nuestro enemigo y esa es la filosofía de nuestro enemigo no es la filosofía de Dios hermanos es la filosofía de nuestro enemigo que esa es la manera en la que él quiere que nosotros lo veamos porque nunca ha sido el plan de Dios esa filosofía esa práctica de querer recibir denme 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 siempre por eso es que ahí en el libro de los hechos recordaban a la gente dicen deben de recordar las palabras del Señor Jesús hay más bendición en dar que en recibir será fácil creer y practicar esto ahora déjenme les digo que es más fácil creerlo o practicarlo que es más fácil creerlo o practicarlo creerlo aquí todos podemos decir amén pero luego salir hay que decir no ve y José y es por eso ahí que debemos nosotros verdaderamente determinar que voy a creer yo mi lógica humana y los conceptos del mundo que se han creído las mentiras de Satanás o la palabra de Dios que es lo que voy a verdaderamente yo a creer porque lo que yo verdaderamente creo es lo que verdaderamente vivo y ahí se puede demostrar según lo que yo vivo y lo que yo hago ahí se refleja lo que verdaderamente creo entonces por eso es que aquí nos dicen deben de recordar manténganlo ustedes en su mente que es de más bendición dar que recibir y cuando dice de más bendición está hablando de que es Dios el que nos va a premiar cuando nosotros cumplimos con sus principios con sus leyes espirituales cuando nosotros vivimos esta ley espiritual y la aplicamos a nuestra vida entonces Dios nos bendice Dios nos bendice porque es lo que está diciendo hay más bendición más ahora no es cierto que eso es lo que queremos nosotros más bendición pero la mentira de Satanás es que dice más bendición quiere decir recibir y Dios dice no más bendición es dar no se hace que Dios está equivocado y Satanás él tiene la fórmula correcta recibir ok entonces eso es lo que nos dice la palabra de Dios porque porque cuando damos nosotros estamos haciendo tesoros en el cielo dice el Señor Jesucristo estamos haciendo tesoros en el cielo cuando damos estamos haciendo tesoros no se está perdiendo el dinero por eso dice en Mateo 6 20 más bien acumulen para sí tesoros está diciendo ok quieren acumular tesoros que sea en el cielo donde la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar que era lo que Santiago les estaba diciendo ahí ya ven por andar acumulando para sí mismos las cosas se les echó a perder todo dice pero si ustedes no lo van a estar ustedes allá haciendo tesoros allá en el cielo donde eso no se va a echar a perder para nada se va a echar a perder ok miren viendo aquí verá lo que es hacer tesoros en los cielos una parafrasis que más ya les he explicado una parafrasis quiere decir que es una traducción del original nomás que le agregan más palabras para que se pueda entender más el sentido del original miren esta parafrasis de ese versículo de Mateo 6 26 use sus posesiones para la gloria de Dios y sus posesiones adquirirán valor celestial o valor espiritual en lugar de valor terrenal en lugar en lugar de valor carnal esas posesiones son las que están realmente seguras esas son las que tienen la bendición de Dios esas posesiones ¿se fijan? entonces nosotros si valoramos lo que nuestro Señor valora en lugar de lo que nuestra sociedad valora entonces vamos a utilizar nuestros recursos de acuerdo a la voluntad de Dios si yo valoro sus principios bíblicos como tesoros eso es lo que yo voy a llevar a cabo en mi vida pero si yo valoro lo que dice nuestra sociedad el mundo pues entonces eso es lo que yo voy a llevar a cabo en mi vida es cuestión de valores que es lo que yo valoro más entonces hemos visto que Dios nos dio esas leyes nos dijo ok la ley de la conciencia que es lo fundamental estar siempre consciente que Él es el el dueño de todo que nosotros no somos dueños nomás somos administradores ok y luego la ley de la circulación que es de más bendición dar que recibir que dejes que aquello fluye y en tercer lugar la ley de cultivo ok la ley de cultivo es la siguiente o sea que la forma de apropiarse de las riquezas de Dios bíblicamente es dando ok dando es la manera porque este es uno de los principios bíblicos más conocidos ¿en qué consiste? en que nunca nosotros vamos a poder cosechar si no sembramos si no siembra es como si usted va ahí al al patio de atrás de su casa y anda buscando ya viene la temporada de las naranjas anda buscando poder cosechar recoger piscar manzanas pero si nunca ha plantado un árbol de manzanas o de naranjas va a poder encontrar naranjas ahí en su patio de atrás no pues si nunca plantó un árbol de naranjas no va a poder usted eso es lo que es la ley que lo que uno planta eso es lo que va a cosechar es lo que va a cosechar eso es lo que dice la ley por eso dice el Gálatas 6 7 no se engañen de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra cada uno cosecha lo que siembra nada más no puede uno esperar más que lo que uno siembra cosechar no se puede si yo siembro ahí en mi patio de atrás un pedacito para tomate no puedo esperar que pueda cosechar tomate como para vender a Walmart no lo único que puedo esperar es cosechar tomates ahí para mi casa nada más pero no para vender a Walmart sería tonto no puedo esperar eso esa es una ley que es de parte de Dios ¿verdad? por eso dice también en Proverbs 21 26 hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo dice pero los justos y la palabra justos los que están en correcta relación con Dios les encanta dar generosamente ¿se fijan qué contraste está haciendo aquí? de personas que codiciando pues la persona que está codiciando está deseando recibir 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 no no dar no recibir 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 la persona egocentrista que nomás está pensando en sí está operando operando bajo la carne no bajo el espíritu pero la persona que está operando bajo el espíritu dice esa persona le encanta dar y generosamente porque conoce que es de más bendición dar que recibir y verdaderamente lo vive porque lo cree lo cree y lo vive le encanta dar generosamente es por eso que los he retado ya varias veces hermanos hay que procurar ser bien generosos y ser ricos para con Dios para que ya podamos lo más pronto posible arreglar aquí este este edificio es un reto que tenemos todos nosotros constantemente de procurar ser lo más generosamente posible porque eso es lo que el Señor quiere ¿verdad? que nosotros podamos ser así generosos generosos ¿por qué? porque creemos que no me voy a empobrecer por dar no me voy a empobrecer por dar ¿ustedes creen que el Señor me va a dejar empobrecer porque yo de? inspeccionalo en la Biblia y si encuentra lo contrario enséñemelo que yo no he encontrado tal cosa al contrario he encontrado loco contrario nunca vamos a poder dar de más a Dios es decir le di tanto de más a Dios tanto que ahora ando pidiendo caridad no hay tal cosa que se empobreza pueda uno empobrecer por darle a Dios y no es por vanagloria pero yo lo veo en mi propia vida yo no he empobrecido el Señor el Señor me ha bendecido más y más mientras más doy más me da lo he visto en mi propia vida el que es generoso progresa que es lo que le estoy diciendo cuando yo vine aquí que no conocía ni al Señor vine con 22 dólares en mi bolsa ahora no traigo nada en mi bolsa pero gracias a Dios el Señor me ha hecho progresar me ha hecho progresar el que es generoso progresa el que siembra también cosecha está diciendo está diciendo tú quieres una cosecha grande sé generoso sé generoso si quieres una cosecha grande sé generoso y quiero hermanos siempre que pensemos no en términos porque el peor error que podemos hacer es pensar siempre en términos de dinero de dinero de dinero porque el Señor recompensa y bendice de muchas maneras de muchas maneras no tiene que ser a fuerzas económicamente ok no quiero que lo apliquen de esa manera porque si no pues se van a volver carismáticos en el que todo es nomás cuestión de dinero todas las bendiciones de Dios y luego manipulan a la gente para que hagan eso entonces se trata de que la Biblia habla por la bendición de Dios de tantas cosas verdad que principalmente el Señor sabe que bendición somos la que nosotros cada uno de nosotros necesitamos miren esta ilustración lo que dice dice cosechamos lo que sembramos cada elección que hacemos es una semilla cada elección que hacemos es una semilla si nuestra elección es equivocada es mala es carnal pues estamos sembrando una semilla podríamos decir de hierba mala de espinos pero si nuestra elección es de acuerdo a la voluntad de Dios estamos sembrando una semilla que nos va a dar un fruto bueno para nosotros una buena cosecha para nosotros por eso es lo que dice aquí ahora para terminar hermanos un versículo escrito hace como cuatro mil años atrás pero que todavía sigue siendo vigente para nosotros y que sería bueno que siempre lo reconociéramos para que para es un versículo en la que en realidad el rey David decía no tenemos por qué creernos porque tengamos mucho no tenemos por qué fanarnos o por qué sentirnos tan seguros y bueno está condenando todo lo que es carnal cualquier sentimiento pensamiento carnal por lo que tenemos dice pero yo quién soy yo y quién es esta mi gente está el rey hablando de todo su reino que que presumamos de darte algo todo viene de ti lo único que estamos haciendo es devolver lo que nos has dado lo que nos ha dado tu generosa mano o sea qué lugar hay para la jactancia dice nada ninguna ¿por qué? porque todo lo que hemos hecho es simplemente devolverte ¿y qué? una pequeña porción de lo mucho que tú nos has confiado nos has dado así que quiénes somos dice quién soy yo el rey David y todavía así comparándose con Dios dice quién soy yo y quién es esta mi gente del reino más poderoso del mundo quiénes somos para que presumamos para que nos gloriemos porque miren todo lo que trajimos para la construcción del templo miren todo lo que dimos dice ¿qué? ¿qué es esto todo lo que dimos? en realidad lo único que estamos haciendo es devolviéndote poco de lo mucho que tú nos has dado es esa actitud hermanos es bueno que nosotros la aprendamos por muy antigua que sea sigue siendo válida oremos Padre Celestial estamos agradecidos a ti Señor por enseñarnos a través de tu palabra la manera correcta de considerar de ver las posesiones la manera de cómo la debemos de adquirir cómo la debemos de atesorar cómo la debemos de administrar Señor lo que tú nos hayas enseñado y hablado que podamos ser obedientes a nuestra conciencia podamos arrepentirnos de aquello que está mal podamos continuar haciendo aquello que está bien en nuestra vida queremos ir pareciéndonos cada día más a tu hijo Jesucristo que él estuvo dispuesto a dar y a darse completamente a favor nuestro nunca tomó una decisión egoísta de pensar únicamente en él sino en nosotros y así también nosotros querramos honrarlo y glorificarlo al ser semejantes a él guíanos pues Señor queremos honrarte queremos glorificarte y queremos ser una iglesia que verdaderamente es movida y dirigida por tu santo espíritu que usa tu palabra para transformarnos es en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria que te lo pedimos amén